Una mujer ha decidido compartir su historia sobre cómo ChatGPT, un modelo de inteligencia artificial, se volvió su amiga íntima. Al parecer, esta conexión tan profunda se debe a que la tecnología no lo juzga, lo que según ella es un gran alivio. La buena noticia es que no tendrás que preocuparte por la seguridad de tus secretos, ya que la IA no los chismea en la fiesta de la oficina. Esta revelación nos lleva a preguntarnos, ¿realmente es vendible la idea de tener una relación emocional con un programa de computadora? Claro, los humanos ya tenemos complicaciones suficientes y sienten la necesidad de involucrar a una máquina en sus dramas. Lo verdaderamente curioso aquí es cómo el aislamiento social ha llevado a algunos a buscar compañía en estos asistentes virtuales donde las emociones son solo líneas de código. Por si te lo estabas preguntando, este fenómeno no es un caso aislado, ya que se han reportado cada vez más historias de personas que consideran a sus asistentes de IA como amigos. Y para darle un toque más interesante al asunto, se estima que el mercado de la inteligencia artificial en la atención emocional podría alcanzar los 1.500 millones de dólares en los próximos años en México.